Muy linda transmisión, muy buena, va sacándola a Rivero, coloca al centro para buscar a Guerreiro, saque si quiere ganar, lo van a comer, está escapando, penal, penal. Ah, qué penal que hizo Gagliardi, para qué te traje Gagliardi. Si la sacabas evitabas este bolonqui, tiro penal para Argentino Junior. Y encima lo van a amonestar, ¿verdad? Sí, verdad, el primero en Chicago, el número 4 Gagliardi. Te cuento que aquí la Bruni, soy ayudante, protestaron como que no fue penal para ellos. No, le agarró de la manita, sí. ¿Por qué no la sacó Gagliardi? ¿Por qué esa duda? No lo sé, lo va a explicar el comentarista, si es que sabe. ¿Qué va, el lobo para pegarle? No, como la Álvarez. Álvarez, Álvarez. Insisto, qué bien entró Ramírez en el partido, se distrajo. Es cierto, es mínimo el contacto, pero le interrumpe la carrera desde atrás. Y si bien Ramírez exagera, está bien sancionado por el espíritu de la jugada. Bien amonestado a Gagliardi, cometió un error y lo pagó Caro. Patea fuerte Álvarez normalmente, atento el mono, el Oso Sánchez. Va a llegar Álvarez. Siete minutos, Álvarez. Tapó el arquero, tapó el arquero Sánchez, brillante, el Oso. No pateó fuerte Álvarez, siempre le pegás con un garrotazo. ¿Qué te pasó esta vez?